Este día que se... es así Llegaste con un rayo deslumbré de luz Yo andaba por el mundo sin amor y quietud Mis ansias ya se habían refugiado Entre las líneas de mi pasado Traías en tus ojos, en tus labios tu voz La cálida promesa de un destino mejor Mis manos y tus manos encontraron Y nuevamente palpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor y bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Pues suena un grito de rincón En el tramo frimal de mi desesperación Pues todo aquello se espera Como pruma sea, en tus años del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Tú, milagrosa musiquita de cristal 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 Tú me enseñaste a sonrír y a ganar Ves yo era un grito de rencor En el trágico final de mi desesperación Ves todo aquello se escogió Como brujas en el mar Al llegar la luz del sol Tú me lograste la musiquita de cristal Tú me enseñaste a sonreír y a perdonar ¡Esa! ¡Aplausos! ¡Aplausos!